Al aparente dice... ...por todas las ofensas que me has hecho... ...a cambio del dolor que me dejó... ...por las horas inmensa del recuerdo... ...te voy a dedicar esta canción... ...cantando no hay reproche que nos duela... ...se puede maldecir o bendecir... ...con música la luna nos altera... ...y al sol se le hace falta pa' salir... ...con música la luna nos altera... ...ya no quiero tu amor... ...ya no te espero... ...ya quiero sonreír... ...quiero vivir... ...si vamos a gozar yo soy primero... ...y al son que ellos les cante han de bailar... ...pa' de hoy en adelante yo soy malo... ...sólo cartas marcadas al deber... ...y tú vas a saber que siempre gano... ...no vuelvas que hasta a ti te haré perder...